Lo más importante y mi consejo que cuando vayáis a la carnicería lo primero que tenéis que hacer es fiaros de vuestro carnicero es un profesional es el que entiende no vayáis con la idea de pedir filetes de tal pieza o de cual pieza no quiero filetes para empanar quiero filetes para la plancha quiero filetes para freír para qué quiero la carne y él es el que me va a recomendar ese tipo de carne qué es lo que ocurre cuando en una bandeja encontramos diferentes tonalidades no pasa nada no es porque esté malo el filete simplemente que entre filete y filete al estar en contacto no había oxígeno al no haber oxígeno pierde ese color y hay esa decoloración pero esto no significa que el filete esté en malas condiciones el filete está igual ese que este otra de las cosas en las que nos tenemos que fijar cuando compramos carne es en la fibra muscular que esté rota o no si vemos que son fibras alargadas es porque la pieza está mal cortada vale lo que tenemos que ver es fibras pequeñas cuadradas esta carne la hemos comprado en bandeja y nos hemos dado cuenta que está mal cortada porque la cortan así porque rentabilizan más la pieza pero bajan toda la calidad de la carne estas bandejas en muchos casos cuando todos los filetes son iguales son iguales porque los han cortado con el mismo grosor 8 milímetros los hacen así generalmente en muchos casos se les ha dado un golpe de frío y sea nos hemos pasado de congelación si nos pasamos de congelación la bandeja se nos va a llenar de agua ya no deberías congelarlo pues yo mi consejo para a la hora de cocinar este filete sería la plancha lo primero que tenemos que hacer es sacarle del frigorífico y atemperar le o sea dejarle a temperatura ambiente si en el frigorífico estaba a 4 grados pues que coja la temperatura ambiente de la cocina esto dura aproximadamente una media lo primero no echarle sal porque si no vamos a ocasionar una pérdida de agua calentar muy bien la plancha para que al echar el filete y el filete entre en contacto con la plancha lo primero que haga es sea sellarse una vez que se ha sellado damos la vuelta al filete le sellamos por el otro lado y ya le podemos echar sal preferiblemente gruesa si la carne nos gusta muy hecha bajar la temperatura del fuego simplemente y dejarle que se nos haga un poco más